La Universidad Industrial de Santander fue una de las sedes de las Olimpiadas Matemáticas Comatec 2024 realizadas por la Universidad Mayaguez de Puerto Rico. En dichas pruebas, un joven promesado arranqueño logró alcanzar el tercer puesto a nivel universidad y el cuarto puesto a nivel general. La competencia se llamaba Comatec, que quiere decir competencia por equipos de matemáticas. Esto quiere decir que la UIS nos invitó a ciertas personas a participar en esta competencia creada por la Universidad de Puerto Rico, una prueba virtual que se presentaba allá en la UIS y consistía en primero, segundo y tercer lugar y a los que ganan le daban un certificado de oro, plata y bronce. Tercer puesto a nivel UIS o a nivel Colombia y cuarto puesto a nivel Latinoamérica. Emanuel Morales García, estudiante del Liceo Bilingüe Rodolfo R. Reginaz, con tan solo 13 años logró alcanzar este reconocimiento a la excelencia y agradece poder haber sido parte de la experiencia. Pues un orgullo y un agradecimiento a Dios por haberme dado esta oportunidad, también a mi familia, al colegio por haberme dado ese impulso y a todos los profesores que me han ayudado y también a este logro que también se da por parte de Abarranqueña, Abarranquearmea. La prueba evaluó durante dos horas los conocimientos adquiridos de los participantes de los grados séptimo a noveno, por lo que posicionarse tan alto da muestra de la promesa matemática que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!